Melodías, solo para el amor, para ti y para tu esposa, para mi dueño de oro, para su familia, para todas las parejitas enamoradas de esta vida. Música Música Aguanta corazón, no seas cobarde, si me tienes que aceptar que sea por Dios, no olvides que por lejos que te vayas, no sufres solo tú sino los dos. Música Yo sé que te pegaron y muy fuerte, yo sé que es muy profundo tu dolor, y te manda a querer profundamente, ahora pagas el precio del amor. Música 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 Música